Les conté que ahora mamá se va a llamar Jorgelina, no es más Carolina. Les conté que mis papás me habían puesto ese nombre cuando yo nací, que después me lo cambiaron al adoptarme, pero que yo ya no me sentía más Carolina. Después de mi decisión se hizo un corte. O sea, mi padre adoptivo no vio bien que yo tomara la decisión de cambiar el nombre original, digamos, al original. Me dijo que no... Bueno, que si yo no era más Carolina Sala, que yo no era más nada de él, que mis hijos no eran más sus nietos tampoco. Y eso a mí me dolió mucho porque más allá de los papeles, de los nombres y de lo que está escrito, había una relación de treinta y pico de años de haber...